Se cumple un año de la guerra de Ucrania, una guerra que pensábamos, según los analistas, iba a ser una guerra corta. Hace un año, las fuerzas de Putin, rusas, invadieron la región del Donbass, que formaba parte y forma parte eventualmente de Ucrania. Y desde entonces, esa guerra ha ido cambiando, no solamente lo que está sucediendo en Ucrania y en Rusia, sino también el mapa del mundo, de Europa y el ordenamiento mundial. Por eso, para entender qué pasa después de un año, hemos invitado a Mauricio Jaramillo, profesor de Ciencias Políticas Internacionales de la Universidad del Rosario. Bienvenido aquí, Mauricio. Además, les recomiendo unas piezas que usted hace, ¿no es verdad? Unas cápsulas. Unas cápsulas que usted hace en las redes que son muy interesantes porque son pedagógicas, sobre la importancia que es tener el contexto, ¿no es verdad? Exactamente. Para poder saber qué es lo que pasa en Ucrania. Exactamente. Gracias por la invitación y si usted quiere entender de dónde viene la guerra, qué está pasando, cuáles son las contradicciones y hacia dónde puede ir, pues le recomendamos que escuche el podcast. Y sobre todo, no hay ninguna guerra justa, ni la colombiana, nunca fue justa, y tampoco la de Ucrania. Y sobre todo, hay guerras olvidadas. De acuerdo. Que son injustas. También. No se lo pierdan, aquí en A Fondo. No se lo pierdan.